¡Bullo de Paz de Puerto Rico! ¡Bullo de Paz! ¡Bullo de Paz! Ahora lo puede hacer, en Red por Venezuela, Aleksandr de Guzanas, por México, en blue, Hector Sanchez. ¡Paz! ¡Paz, pep y este! ¡Bullo de Paz! 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 de la segunda parte de los Estados Unidos, Hunter Luis. ¡Vamos! 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 Recorder a 65 kilogramos en band A&A red recorregando los Estados Unidos de América Cochran Big Bill División 65 de abril con John Brown de Azul Josue Rivera de Guadalajara San Ronaldo chico Tenga dipiading 4 2 6 el ¡Suscríbete! 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 And your winner, Grecovara, 65kg from the United States of America, Coxsad and Headale. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Siguiente combate, colchón A, división 110 kilogramos. De azul, representando a Nicaragua, José Ángel Torres, de rojo, Moshe Fárez Cotto González, de Guatemala. Mucha atención por favor al delegado de la representación de Bolivia, delegado de Bolivia, a favor de acercarse a la mesa técnica con Yuri Mayor. Gracias. 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 Damos la bienvenida a este distinto deportivo, al señor Cristóbal Chamalé, él es representante de la organización Atletas de Acción, bienvenido Cristóbal Chamalé. ¡Sometiéndose! El señor Cristóbal. Javier, javier, javier. ¡Comence, javier, javier! ¡Falte, javier, javier! ¡Adiós, javier! ¡Vamos, javier! ¡Vamos, javier! ¡Vamos, javier! ¡Vamos, javier! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!